Hola. Primero que todo, perdón por mi inglés. No es muy perfecto. Mi nombre es Humberto. Soy un artista gráfico y ahora estoy iniciando este canal de YouTube porque siento que es el momento de retomar un proyecto que tengo desde hace unos 20 años y voy a documentar todo mi progreso de aquí en adelante. Este es un largometraje de estilo anime con un estilo visual vintage. Hace varios años hice una demostración técnica que funcionó bastante bien, pero la tecnología en ese momento no era tan avanzada como lo es hoy y eso hizo muy difícil lograr este tipo de tomas. Además de eso, perdí la mayoría de mi metraje, pero mantuve los assets, así que ahora los estoy moviendo todos a Blender porque ha mejorado mucho en las técnicas para lograr este tipo de estilo visual con esos Toon Shaders y todas las demás técnicas no fotorrealistas que te permiten hacer de manera muy convincente personajes, naves, robots y todas las demás cosas que necesitaría para completar el proyecto. Ok, este es un personaje original de la historia y es realmente una topología muy básica que estaba usando para ayudar con la animación, rotoscopía y cosas así. Y la tomé y comencé a refinar todas las formas para lograr una representación muy detallada del diseño del personaje. Con todas las texturas y detalles muy finos, por ejemplo, en los ojos, las pestañas, el cabello y las manos. Blender está haciendo que esto sea mucho más fácil debido a esos maravillosos Shaders de estilo anime que podemos armar hoy con todos esos nodos de sombreado. y esa fue principalmente la razón por la que comencé a tomar esto mucho más en serio. La idea básica aquí es separar el cuerpo, las manos, la cabeza y el cabello para que podamos, por ejemplo, cambiar el atuendo o el peinado sin tener que volver a manipular partes complejas importantes del personaje como, obviamente, la cara y las manos. Los ojos y los dientes también están separados pero están emparentados directamente a la armadura principal. Como pueden ver aquí, los materiales se basan principalmente en el nodo Shader to RGB que es muy común para materiales no fotorrealistas. Ahora pueden encontrar muchos tutoriales en YouTube o en Internet en general. Hice algunos cambios personales que pueden ser muy útiles para algunas situaciones especiales. Por ejemplo, aquí pueden ver que hay una curva tonal y que puedo ajustar, por ejemplo, para cambiar el tinte o el contraste del color de la sombra en algunas condiciones de iluminación especiales. También se puede hacer para el color de la luz. También existe esta variante que utiliza una mezcla del Shader Diffuse original con un nuevo Specular para hacer cosas como, por ejemplo, en este caso, el cabello. La especularidad muy característica del cabello de anime utilizando un mapa de Specular. Y como pueden ver, esta especularidad no afecta al volumen, la parte sombreada del cabello. Todo este sistema me permite explorar otras posibilidades interesantes que les mostraré en el futuro. Y esta es una animación muy básica solo para probar el rigging. No soy experto en rigging de ninguna manera, pero está funcionando bastante bien. Así que como esto no es algún tipo de videojuego, proyecto en tiempo real, como, no sé, proyectos de Arc System Works, por ejemplo, como Guilty Gear, puedo renderizar todos estos elementos por separado y componerlos y hacer algunos cambios o correcciones, ajustes, lo que sea, simplemente a mano. Sería un poco más laborioso, por supuesto, pero es mucho menos trabajo que hacerlo a la antigua usanza con animación tradicional, que es realmente prohibitivo. Así que esto es todo lo que tengo por ahora. La próxima semana tal vez les muestre algunas otras cosas en las que estoy trabajando. Así que permanezcan atentos y los veo pronto. Adiós.